Sí, y yo me preocupo es por higiene sobre todo, pero ella me ha logrado convencer de que no, este... Ay, apoyarla más bien, o sea, es su virtud, su tema. Ok, entonces vamos a hacer como lo que se llama. Entonces los dentes son los padres de lejos, pero como quieras. Sí, mejor. Y si se sacan las mascaritas todavía, para que sea más completa. Ok, entonces vamos a empezar. Yo voy a, otra vez como que regresamos a un mensaje y lo mismo. Bien. Hola amigos, entonces estamos de vuelta en este programa especial de Enlace Hispano, o Enlace Latino, estamos viendo las encuestas cuando funciona mejor, aquí con Stephanie para conversar esta vez del tema de las vacunas contra el coronavirus, que es un tema bastante especial para la familia, sobre todo, ¿no? Totalmente, Carlos, y es que es el tema obvio porque, si mal no recuerdo, hace un año se detectó en Estados Unidos el primer caso de coronavirus. Ya hace un año. Positivo, hace un año, el 21 de enero del 2020 fue el primer caso. ¿Cuándo fue que tú te enteraste de que esta enfermedad existía? Ay, Carlos, pues yo creo que me enteré con todo el mundo a partir del boom de noticias, de que en China una ciudad había estallado con una enfermedad de que la gente se estaba muriendo, y eso fue poco antes de enero, yo creería que diciembre de... no, diciembre-noviembre del 2019. Correcto. Exactamente igual. Yo estaba explorando Twitter, me acuerdo, y vi, siempre exploro como que las partes no tan populares de noticias y encontré eso, un virus letal en Wuhan, en China, virus extraños, virus desconocidos, brote, y la gente estaba igual, no le prestaba atención, y fue poco a poco creciendo semana a semana, y, bueno, ya ha pasado un año, como tú bien dices. En Estados Unidos, por ejemplo, que estábamos como tan reacios a pensar, ¿qué no va a llegar? Justamente, bueno, porque todos lamentablemente tenemos esa postura, hasta que no nos toca, como que no tenemos ese feeling con las cosas que pasan, y como, bueno, se están muriendo gente en China, o sea, bueno, quién sabe, locos que se comen animales, perros, pero wow, llega acá. Sopa de murciélago, tú que tú estés en una experiencia cercana con un murciélago hace poco, ¿sabes? ¡Cállate, por favor! Tenía un visitante que venía huyendo, huyendo de China, estaba escondida en el departamento de Stephanie. O sea, no era Batman. Entonces, al final del día, estamos ahora en la etapa, bueno, no hay que explicarle mucho a la gente lo que es ahora los efectos, porque gente ha muerto, es un tema serio para todos nuestros países, hay un efecto económico terrible, pero ya declararon la efectividad de la vacuna. Yo entiendo que las laboratorias grandes declaran que hay un 98% de efectividad. De repente no es tanto así, pero la decisión es esta, Stephanie. ¿Tú te pondrías o te pondrías la vacuna? Yo le daría la oportunidad a la vacuna. ¿Sí? Yo sí creo, porque lo que te digo, antes, yo soy una mujer de ciencia y si no soy científica, por lo menos sí creo, soy una mujer de pie en la ciencia. Y creo que las personas, o sea, enfermedades como la viruela, enfermedades como los resfriados comunes, en la historia de la humanidad también mataron a un montón de personas. Entonces, yo daría ese primer paso, obviamente con los temores que tal vez todos mucho más acrecentados o más livianos en el caso mío, tendríamos o tenemos, pero sí creo que es importante darle chance a la evolución humana, porque yo creo que cada vacuna y cada enfermedad lo que nos pone es de cara como a adaptarte y evolución. Entonces, yo digo, bueno, está bien, no me doy, y además, bueno, los efectos secundarios que mencionan no son tan derribles. Y pensamos igual, pensamos igual, bueno, es que no, se han hecho pruebas y yo entiendo a las personas que son reaces, mucha gente, a mi círculo cercano les pregunto, ¿y tú por qué, qué opinas de la vacuna? Lo que te acabo de pronto te la pondrías y dices, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar unos meses, un tiempo en que se vacuna un montón de gente y de ahí yo veo, es que no pasa nada, lo cual suena prudente, pero definitivamente piensas en la parte de que el hecho de que existe una vacuna es también parte de prevención. Yo intuyo que ambos estamos sanos, no tomamos cuidado, cuando entramos aquí a los estudios cargamos nuestras mascarillas, sanitizers, lavándonos las manos. Y ustedes nos ven que estamos a seis pies, no, pareciera, nos parecieron más cercanas, pero no. Sí, realmente aquí hay una yarda, acá hay una medición y estamos acá. Es más, hay una pantalla transparente invisible que no se ve, pero el punto es que en cuestión de vacuna hay opiniones, estamos ahorita haciendo una encuesta en nuestras redes sociales aquí desde la cuenta de Facebook, nos envían sus preguntas, estamos aquí respondiéndolas al tiempo en este nuevo episodio de Enlace Hispano, estamos muy contentos de tenerlos pegados a nuestra señal, ya saben nuestros números de contacto, recibimos llamadas en vivo y también estamos listos para recibir todos sus correos, consultas y les recuerdo que estamos aquí gracias al auspicio de RB Restoration Builders, su compañía de techos de confianza, por favor contáctenos si quieren más información para realizar una visita y cambiarlos. Entonces, eso es Stephanie, por este momento vamos a ir a un corte y no sé si... Perfecto me parece. Sí, listo, entonces estamos en contacto, muy bien. Eso es un poco, excelente, excelente. Solo que mientras estamos...